Mamba, mi amor, ¿qué fue? No, qué, hablando de reinas, mis amores, eso me domina. Gracias, mi mamba. Después nos vemos los dos. Ay, corona y cetro. No, míreme esta belleza. ¿Cuántas veces más te vamos a coronar en este set? Uy, mi amor, hasta el día que yo decía morirme o retirarme. Mario, ¿ustedes han visto a alguien más autocoronado en la vida? Nadie. Oye, sí, yo criticando a tanta reina que ama a los reinados, sí, yo soy más coronado que cualquiera. Pero, uy, hablando de coronados, mi amor, vamos a hablar de la actual señorita Colombia. ¿Cómo se llama? Sofía Ocio Luna. Sofía Ocio Luna, una de las mujeres más bellas que yo he visto pasar por el reinado de la Colombia. Decidle, Sofía, que a mí los reinados con el tiempo yo he ido, pero no sos una cosa espectacular. Y además, mandamos a Mauricio Castro, que ama a las reinas, si hubiese querido ser reina. Sí, indiscutiblemente. Pero no le daba. Le dijo a ella, Sofía, necesito que nos hagas un recorrido por la Casa de las Reinas en Cartagena. ¡Ay, divino, me encanta! ¡Belleza! Gracias a Sofía por el recibimiento. Veamos la nota. ¿Con quién me he encontrado aquí en Cartagena, señorita Colombia? ¿Cómo estás? Qué placer tenerte por acá. Muy bienvenido. Gracias por recibirnos en tu segundo hogar a los de la red. Y por supuesto, mira, estás viendo tu foto. Aquí estoy por primera vez viéndola. ¿Qué sientes viendo? No. Que ya estás en el portal de las reinas. Muchas emociones. Es muy raro que no esté llorando, lagrimeando en estos momentos. Soy una persona muy sentimental. Pero verme aquí, de verdad, que es un sueño cumplido. Nos invitas, por supuesto, a pasar a ese recorrido aquí. Claro que sí, por favor, acompáñenos. A la Casa del Concurso Nacional de Belleza. Oye, de verdad, es la primera vez que entro a esta casa. ¿Verdad? Sí. Bueno, bienvenido. Ay, mira, tu primera foto con la palinquera. Esto me genera tantas emociones. Señorita Colombia, yo sé que para lograr esta foto dormiste muy pocas horas. Muy poquitas. Estabas muy cansada, yo me imagino. Bueno, la verdad es que el cansancio no era mental, como dicen por ahí, porque definitivamente yo me sentía con toda la adrenalina, toda la energía, toda la felicidad y lista para empezar el día. Ah, mira lo primero que encontramos, tu foto con tus compañeras. Con mi corte real, esas fotos fueron después de la coronación. Todo el mundo dice que estábamos acabadas, trajinadas, pero la verdad es que estábamos en una felicidad. Pero tenemos muchas más reinas acá. Todas estas son mujeres que han dejado un pedacito de su legado para la historia. ¿Has podido conocer algunas de las señoritas Colombia? No he tenido la oportunidad, la verdad me encantaría porque las admiro absolutamente todas. Tengo entendido que admiras mucho a Gabriela Tafur. La admiro muchísimo, la admiro muchísimo porque es una mujer que demostró que las mujeres somos mucho más que belleza. Además, qué presentadora del desafío. Imagínate. Está número uno en Caracol Televisión. Volando, aprovechando todo su potencial porque de verdad que esa mujer tiene un potencial y es divina. Divina en todos los sentidos de la palabra. Aquí estamos entrando a otro salón. Yo quiero que ustedes vean esto. Todas estas son pintadas a mano, no son fotos. Y aquí, esta pared blanca, ¿ya te la hicieron? Pronto, pronto, ya casi está listo. Ya casi está listo mi cuadrito para poder estar acompañando a todas estas reinas espectaculares. Salgamos al balcón de las reinas, por favor. Claro que sí. Señorita Colombia. Al día siguiente de la coronación, estuvimos toda la Corte Real, asomadas en este balcón, haciendo una pequeñita pasarela y la gente estaba aquí mirándonos, aplaudiéndonos, gritándonos y nosotras felices. Yo casi lloro. Cada vez que vienes a Cartagena, la gente te tiene mucho afecto, siempre quieren a sus reinas porque pues es que aquí es donde se ha elegido siempre la señorita Colombia. Así es, así es. Cartagena es una ciudad con una pasión impresionante para las reinas. Yo siento que como señorita Atlántico tuve la oportunidad de venir a Cartagena y varias personas me reconocieron como señorita Atlántico, ni siquiera como señorita Colombia. Así finalizamos el recorrido por la Casa del Concurso Nacional de Belleza, lugar insignia en Cartagena, con mucha historia de todas esas reinas que han llevado la banda de Colombia. ¡Qué belleza de mujer! ¡Qué mujer tan bella! Yo le voy a decir, yo nunca había tenido la oportunidad de verla así como tan de cerca, pero Dios mío, es que su pelo, su facción, su estatura... Ah, déjame decirte que me encanta, aparte de ser muy bella, porque es demasiado bella su finura. Sí, sí, sí. Maris, yo la pude ver en los premios India Catalina, recuerden que la tuvimos en nuestra red. Tiro Red es una muñeca, además es una figurita, es menudita, es fina, es dulce y no se ve fingida, se ve que es una mujer así, es orgánica y natural. ¡Orgánica y natural! ¡Orgánica! Claro, absolutamente orgánico. Eso es ser orgánico. ¡Claro, venga, señores! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina